En el medio de un discurso de Cristina, renuncio al ministro. Sí, bueno, pero a ver, la actual ministra sube con el acuerdo y el beneplácito de todo el gabinete, de todos los gobernadores también. Y sigue la misma política también. Y la segunda cuestión, ¿va a ser una elección, digamos, de lista única? No, hay dos listas a nivel nacional. Aquí en la provincia de Santa Fe tenemos dos listas también. En Rosario, después de las regionales nuestras, en Rosario también hay dos listas. En el resto no, aquí en Santa Fe hay lista única. Lo mismo en Reconquista, lo mismo en San Javier, lo mismo en San Justo, lo mismo en Villa Constitución. Bueno, creo que la única lista única que se presenta en las regionales, la única que hay dos listas, es en Rosario. Va a ser el 11 de agosto, de manera simultánea, en todos los lugares habilitados para la votación. Tenemos alrededor de 350 urnas en la provincia. Y esperamos que puedan acompañarnos todos y todas los afiliados, que no solamente somos los sindicalizados, sino que también tenemos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que están por afiliación directa, nucleados en nuestra organización. Tenemos cooperativas, tenemos cooperativas de emprendedores en muchísimas áreas. Tenemos trabajadores del sector estatal, del sector privado, compañeros del Ciprus también, trabajadores de la salud, que tanto han puesto precisamente el cuerpo durante la pandemia. Bueno, precisamente aquí en Santa Fe Capital, encabeza la lista Leandro Golstak, que es del secretario general de Ciprus, y acompaña Oscar Vallejo, que es el secretario general de mi gremio, ADUL. Así que vamos con una lista muy plural. Vamos con paridad en la lista, en todos los órdenes. Me toca también este privilegio de ser la primera mujer en que encabezar una lista provincial, como central de trabajadoras y trabajadores, y es un desafío para todos. Y como te dije, más allá de que nosotros estamos convencidos de que el camino es a partir de la organización con nuestra CTA, no negamos ni desconocemos que frente a la magnitud de la crisis, no alcanza con nuestra central, y que amerita de tejer el más amplio abanico unitario para poder confrontar contra las políticas de ajuste, que exceden a cualquiera de los gobiernos provincial o los municipales incluso. Esto es fondo monetario directo. Ya lo padecimos en otros años, aparte, así que no hay nada nuevo bajo el sol. Y el 20, adelanto que para el 20, si no tenemos respuestas a nuestras demandas, que tiene que ver con la reapertura de las paritarias, que tiene que ver con la reapertura del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el aumento de emergencias para trabajadores en actividad y para jubilados, y tiene que ver con el salario social universal, cuyo proyecto se presenta esta semana también en la Cámara de Diputados, en acuerdo con la UTEP, en acuerdo con un abanico enorme de organizaciones sociales, políticas, sectores muy vinculados al gobierno también, pero bueno, esperamos que prospere.